Bienvenidos al Museo de Arte de Sonora. En el marco del 30 Festival de la Imagen en Sonora Fotoseptiembre 2024, estamos conmemorando también los 15 años del Museo de Arte de Sonora y para ello hemos invitado a la maestra Flor Garduño a exponer su más reciente exhibición, Senderos de Vida, que estuvo expuesta en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Para nosotros es un honor que estés aquí, Flor, y me gustaría iniciar que nos puedas contar brevemente qué va a ver el público en esta exposición. Primero que todo, muchas gracias por haber pensado en mí y haber visto en mi exposición la posibilidad de ser mostrada aquí para un público que pues no, francamente yo nunca había venido por estos lares y para mí es muy entusiasmante de poder mostrar mi trabajo para jóvenes y personas de estas latitudes. Y bueno, ¿qué es lo que van a ver? Pues van a ver parte de mi vida. Tengo de trabajo 45 años de ser fotógrafa, de tener el placer, el honor, la suerte de ser fotógrafa. Y en esta exposición, que me encantaría invitar que vengan todos, los que puedan, así todo, van a ver un trabajo inédito y trabajos nuevos. Trabajo inédito son desde hace 45 años hasta la fecha que por una u otra cosa en el hacer de mis libros anteriores, de mis proyectos anteriores, pues no han entrado por razones de editing, por razones que no iban en ese momento con los proyectos. Y bueno, ahora les estoy dando la oportunidad a esas imágenes que para mí, muchas las tenía en mente o las tenía físicamente, pero muchas otras las he descubierto en mis archivos. Ahora, pues en la pandemia me sirvió muchísimo. Entonces rescaté de los archivos imágenes que son válidas, o al menos yo siento que son válidas, y las quise sacar a vivir. Y las imágenes viven cuando son vistas. Entonces es lo que van a encontrar. Trabajo inédito y trabajo nuevo. Y de cierta manera tu diálogo como artista y también como persona está alrededor también de estos grandes monstruos de la fotografía como Katy Orna, Manuel Álvarez Bravo. Y por supuesto tú ya eres parte de esta gran tradición de la fotografía mexicana. De los mousses. De los mousses. Ay, qué maravilloso. De la gigantez del trabajo, donde el manejo del blanco y negro en tu fotografía es más allá de lo técnico, muy poético. Logras trascender el sujeto o el objeto retratado. Y me gustaría un poco saber qué decisiones tomas desde la mirada para capturar estas escenas, estos personajes. Bueno, primero, no sé si sabes, pero yo creo que sí sabes que mi origen dentro del arte es la pintura. Entonces realmente la fotografía es un medio. Puede ser un óleo, puede ser un dibujo, puede ser la fotografía, puede ser escultura. Entonces es un medio. Realmente soy una fotógrafa un poco anómala en ese sentido. Aprovecho de ella para expresar lo que yo siento desde muy niña, que es jugar con lo que veo, con lo que descubro, con las sorpresas. Y parte, cuando habla de los negros y los blancos poéticos, me alegra que lo diga, porque al menos tiene un sentido y le da un valor a mi esfuerzo, a mi gana de ofrecer algo, un plus, un extra. Entonces, para mí la técnica, lograr esos negros, esas gamas poéticas, es parte del lenguaje, que no es solamente la fotografía, es algo más para mí. Entonces, lograr a partir de las técnicas fotográficas un plus es una cuestión, no sé, pictórica, una cuestión, pues sí, literal, una cuestión musical, que va a través de tantas, tantas, tantas gamas, como tantos, tantos tonos y silencios. Entonces, para mí es una manera de poder expresar un todo mío. Totalmente. Justo hablaba esta pregunta que le planteaba desde esta respuesta, ¿no? La mirada pictórica en términos de la construcción simbólica de aquello que estamos viendo, más allá de lo que está representado, ¿no? Y en ese sentido, para finalizar, maestra, me gustaría que nos compartiera cuáles serían como las recomendaciones, las sugerencias, para que el público, los públicos, se acerquen a su trabajo. ¿Cómo podemos descubrir? ¿Cómo podemos entender y cómo podemos sumergirnos en estas imágenes? Bueno, una de las cosas que yo he tenido así como muy, muy, ¿cómo le diré? Constante, es que soy una fotógrafa que ha publicado y que he publicado de una manera muy consciente sobre la publicación, porque con las publicaciones el público puede tener el material cerca, estudiarlo, sentirlo. Estas ocasiones, como esta exposición tan espléndida que se muestra ahora aquí en Sonora, pues es maravilloso. Pero después se va y quien vio, la vio. Y entonces, para mí es muy importante dejar como legado de mi trabajo en general a la vida, las publicaciones. Y bueno, hay un libro de Senderos de Vida que realmente ha sido un logro, un logro muy importante por muchas vicisitudes, por muchas razones, pero ahorita ya olvidemos todas las problemáticas. El libro ya está hecho para que la gente lo vea, lo tenga. Y bueno, ¿qué más? Acaba de ganar el primer premio de libro de arte del año. Y me siento muy, muy orgullosa porque realmente con eso se puede entender también mi trabajo y quedar un poco en la memoria y dejar un granito de arena a mi país, a la vida, que ha sido muy gentil conmigo. Pues muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y para todos ustedes, pues estas recomendaciones que hemos hecho a lo largo de las diferentes entrevistas, ¿no?, de las maneras de acercarnos al arte de manera en que podamos seguir investigando, podamos seguir consultando más allá de las exposiciones, en este caso, el libro de la maestra Flor Garduño, Senderos de Vida, y pues ir generando una postura ante el arte. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!